Oh, 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 oh one day in no problems Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me tienen una novia andando con gris Me tienen maquinando por a zumbiling Me tienen sudando en crema para chilling, chilling Oooo, cogelo mami y te llama tu jevo Oooo, oooo möchtem una-o', ooo Abra con el mientras tuyos lo hacemos Llamas de nuevo Que no se vayan celos Dile que tú no lo creas J.N.B Hermano, ¿cómo estás? Pedernales en la casa Cuéntame primero Buenas noches, radio oyentes Gracias a Dios, gracias a su herida Bien, pégate un poquito más Primero háblame de tu historia ¿Cómo se inicia? Bueno, yo comencé en la música 2007-2008 Pedernales Grabando lo que es Con bocinitas y celulares Maestro Casey me hacía Maestro Casey es el productor y DJ de énfasis Ya, sí Me hacía los temas Pero era por una condición Él estaba enamorado de mi hermana Yo le llamaba a mi hermana Maestro Casey, te descubrieron Maestro Casey Él me decía, te voy a dar un par de temas Si tú me traes a tu hermano Y yo le llamé, combinado con mi hermana Combinado, ok Háblame entonces, ok Sabemos eso Tú hiciste una pancarta Sí, yo hice Una pancarta Que tú querías Que a los Fokers te entrevistara Sí, que ese señor me entreviste A los Fokers Sí Era, la entrevista no se trataba Espérate un poquito más el micrófono Por favor La entrevista no se trataba ¿Qué te digo? De buscar sonido Si no era que el mundo Escuche mi talento Sí El mundo escuche tu talento Claro, yo entendí como que esa era la manera De yo llamar la atención un poco ¿Me entiendes? No de ser figura así de la red Como hay muchos comentarios negativos Dicen que es un payaso Que aquello Mira, aclarar Aclarar Pueden haber personas que digan Ok, él está aquí ahora Porque Tuvo el percance allí No, ya Antes de pasar el percance Ya él y yo teníamos coordinado Que le iban a hacer una entrevista Sí, sí Ya yo era Antes de sonar Lo del cartel Ya yo había hablado con su sobrita Le había dejado DM Le había escrito y todo Incluso que su sobrita me respondió Primero que a los foques Ok Cuéntame la historia Con lo de a los foques A los foques Cuando ve el cartel Te dice que sí Que te va a hacer la entrevista Sí, él publica Famoso Urbano Sube la foto Él la comparte Y también comenta El martes a las 9 de la noche Te voy a hacer la entrevista Te voy a cumplir tu sueño Ok También lo publica en su cuenta De íntegra personal Ok Yo llego de Pernales Cojo el martes temprano Tú vives en Pernales En Pernales Soy lejos Señor Háblame de lo que tuvo que pasar Para que la gente tenga una idea Bueno Del sacrificio Del sacrificio Que tú hiciste El sacrificio que se hizo Para que yo venga aquí a la capital A esa entrevista Mi padre tuvo que desempeñar el motor El motor Claro Su medio de transporte No, su medio de transporte Confiando Él es Ataconcho Ay Dios mío Su medio de sobrevivencia Ok Su instrumento de trabajo ¿Qué pasó Cuando tú llegaste a la emisora ¿Cuándo tú llegaste? Yo llegué a las ocho y media Ocho y media Sí, me quedé sentado ahí Un rato Ahí estaba el menor Sí El menor, ok Sí Ahí comenzamos a hablar Él llegó Entró primero Brooklyn Y después entró él Y lo saludó a los fuckers Y me ignoró Te ignoró Espérate Él sabía ya quién eras tú Sí, yo sé Él sabía quién era yo El menor también sabía quién era yo Ok Todo el mundo sabía quién era yo Él te había tirado Y de todo Ya te habían hablado Él incluso hasta lo hizo público Y lo hizo Sí Luego que el cruce Te ignora ¿Qué sucede? Él se va para la emisora Para adentro Y yo le dije No me ignore a los fuckers Y casi tampoco me hizo Y entró Entonces vienen horas Vienen horas Vienen horas Vienen horas Y dan las once Y él se va Incluso le dije La diez y media Diez y media La diez y media Que se iba ya Sí, se va Y yo me paro Y él me dice a mí Entren Que yo subo ahora Voy a llevar esto para la guagua Sí Hasta el sol de hoy Como dice la salsa Hasta el sol de hoy No lo vuelto ¿Cómo te sentiste tú Al ver esa Yo diría que una humillación Lo que te hizo Frente a la gente Y tus amigos Ya que tú vienes de tan lejos Sí, no El sacrificio de empeñar El motor del don Para que tú vinieras por aquí Para que a lo fue que te hiciera Esta entrevista Y que él te diera la espalda De esa manera Bueno Sí, no sé cómo explicarte En verdad Fue un desayuno Una exilusión Grandísima Que Iba tú al taxi Gritando como un niño Una pregunta Él sabía que tú venías Desde Desde Claro Desde Pedernales En el post Su sobrita decía Que es donde yo vengo Eso no se hace Eso no se le hace A nadie Claro Ok Incluso Yo me había sentido bien Si él me dijo Ven, me abrazo Una foto o algo Pero que ni me miró Ni me ignoró Y ni me dio una explicación Pero una pregunta No O sea Poniéndome quizás En otros zapatos No No debiste sentirte En cierto modo bien Independientemente de Porque él está poniendo A disposición Sus medios Para poder Hacerte una entrevista Claro No, yo me sentí bien ¿Me entiendes? Pero Bueno, que él escribió aquí Mira lo que él escribe En el post Santiago Matías Dice Será un placer Dar a conocer tu talento Te espero en Cacu 94 Este martes A las 9 de la noche Bless O sea Bendiciones Yo creo Que si Él Le dice Que lo va a recibir Yo tengo una nota De Baudela Hablando sobre el tema Que si yo se le enseñó A mi muchacho Era de un teque Loco, loco Eso no se le hace a nadie Yo la tengo en el teléfono Y él era de un teque Eso no se le hace a nadie Enséñala Porque mira Está en el teléfono No la quiero hacer pública No, quiero decir algo En verdad Sí Yo no sabía Que era esa clase Espresate Espresate No, no, no Yo no sabía en verdad Que era esa clase de persona Ahora yo me doy Háblale al micrófono Ahora yo me doy cuenta Lo que dice el líder Lo que dice el topo Ha recibido el apoyo De los medios Sí, de todo De todo De verdad Veo que rompiendo Topo también dijo Que te iba a entrevistar Sí, DJ Topo Óyeme Si yo sé eso Ni molesto ¿Y Topo te entrevistó? Todavía No lo he entrevistado Eso está bien Ya Topo le ofreció Topo Me di cuenta Me di cuenta Desde anoche Sí Que esa es la única página Falsa que hay Dios perdóname Ay No, de verdad De verdad Porque yo creo Sosobrita me llamó Ben Y mira aquí estoy Topo, Ben Son gente que dicen la verdad Y a veces uno pasa por ignorante Pero me di cuenta Que lo que dice el líder Es cierto Ya Algunas palabras Que tú tengas que dedicarle A él Porque yo te apuesto Que inmediatamente yo la suba Es el primer view No, yo le deseo No, yo le deseo No, yo le deseo Yo le deseo mucho éxito y bendiciones Ya De corazón Solo eso Si él te llama Te dice Oye, Ben Ven, que te voy a hacer la entrevista No voy No vas No, no, de verdad Yo lo que le digo es que algún día nos vemos arriba Claro Yo también voy a tener el mismo lugar Que él está ahora No ha vuelto a tener contacto con él No, porque él hasta me bloqueó ¿Te bloqueó? ¿Te bloqueó? ¿De las dos cuentas te bloqueó? No, de la cuenta personal Te voy a decir algo Yo escuché algo por ahí que él dice No, porque Él quiere una entrevista Yo le deseo que es una entrevista O que él quería que le hiciera un tatuaje No, no Lo que pasa es que Decía que ese era el sueño Que él me haga la entrevista a él Sí, sí, sí Él no es el equipo No es el equipo Como él es el máster Dije que él sí Claro Tú crees que me la haga a él Que debatamos él y yo Claro Pues ese era Sí, para que la gente Bueno Claro Que corriera la entrevista Me entiendes Con a los foques Entonces No pasó nada de eso Damás por tu y no Una pequeña intervención Escúchame que te interrumpa Sí Mira el micrófono que está ahí mismo Eh Sozo Brita Oye lo que pasa En esta industria Como te mencionaba Antes de que empezara la entrevista Habla del micrófono Por favor Antes de que Comenzara la entrevista Te decía que Esto se ha convertido en una industria Donde Se han monopolizado Y muy pocas personas Que no tienen los recursos No tienen ese acceso Tú me entiendes Yo soy un nuevo talento también Mi nombre es Will J Compañero de JN Que nos conocemos de Pégate del micrófono por favor Nos conocemos de hace mucho tiempo Entonces Los jóvenes como nosotros Con talento Que buscan Tú me entiendes Que no tenemos quizá Los recursos que tienen Otras personas De llegar a los medios Utilizamos las redes sociales Eh En el caso de JN Que hizo Eh Esa carta Y se la mandó a él Pensando que iba a tener La oportunidad Me entiendes Entonces Tú no sabes La impotencia O la decepción Que tú sientes Cuando tú llegas aquí De tan lejos Y que no te den Esa oportunidad A siete horas De camino O sea Es algo que Se ve injusto Ante los odios Eso es inhumano Eso es inhumano Si fuera que uno Tuviera el recurso Suficiente Me entiendes No hay importancia Pero lo que uno Tuvo que hacer Para estar Hoy en día aquí Si tú te fijas O sea En otras sociedades En otros países Le dan apoyo A nuevos talentos Incluso a Farruko Que es un Pero te voy a dar un dato Escúchame Te voy a dar un dato Lo mejor que te sucedió Fue eso Te voy a decir Por qué Porque ahora Todos te están Abriendo la puerta Amén 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 De verdad A veces tú dices Diablo Me pasó eso Y por qué A mí Pero fue lo mejor Que te pasó Exacto De verdad Está como la anécdota Está como la anécdota Que tú me hiciste Sí Porque ahora Todo el mundo Te abre la puerta Tú me entiendes Ahora tú tienes Más Voz Para que la gente Escuche Tú tienes Tú tienes Más medios Para expresar Lo que tú Querías decir Para que la gente Te conociera Y conozca de tu música Ok Vamos a hablarle De tu música Vamos allá Háblame de tu música Háblame de ti Háblame de tus proyectos En verdad Tengo unos cuantos temas Picantes Yo me baso más En la música romántica Ok Yo soy un poco Como te digo Sentimental Romántica Plebe o romántica No, no romántica Me han hecho mucho daño A las mujeres ¿Qué? Sí, he empeñado mucho tenis No relajes Real Tírame una vaina De esa que tú cantas Romántico De los tenis Que tú te halla Tírame Tírame algo De lo que ha gustado Dice algo Dice Si te ha fallado Corazón Disculpa Pero lo siento Pero yo quiero expresar Todo lo que siento por dentro A diario quiero estar contigo Porque eres mi cura Y por eso Negra linda Te dedico Esta escritura Solo tú y yo Amando no Yo quiero tenerte Quiero hacerte el amor Solo tú y yo Amando no Yo quiero tenerte Wow, Casey Te pasaste Hiciste la melodía Ahora yo voy a decir Todo lo que por ella Yo sentía Que en la calle Los panas No lo trago Y tú esa porquería Me hicieron perderla Sabiendo que tú eras mía Ahora regresa Tú sabes que yo soy sincero Aunque tú ibas peleando conmigo Tú sabes que yo te quiero Regresa Ven que mi alma grita Yo estoy más frustrado Que yo un paquete con Sandrita Te quiero con devoción Tú eres mi frustración Cuando yo estoy contigo Yo vuelo más que un avión Quisiera estar contigo Trancado en mi habitación Por eso Negra Linda Te dedico esta canción Pero bien Cuando venía en el taxi Escribí un par de versos Que me escribió una jeva Decía Dime si tú eres feliz Dime si te acuerdas de mí Dime si te besan igual Como yo te beso a ti Dime si tú eres feliz Dime si te acuerdas de mí Dime si te besan igual Como yo te beso a ti Paso el tiempo Pensando solo en ti Pensando solo en ti No sé qué hacer, no Tú sabes por ahí más que se va Pero bien, pero hay talento Hay talento Hay talento Hay talento Hay par de temas ¿Tienes tema promocional hoy en día? Ahora mismo no tengo tema Porque como te digo No he grabado por falta de Recursos Yo voy a forzar el mingo aquí Yo lo voy a forzar Vamos allá Vamos a involucrar a Soso Soso tiene un estudio Soso tiene No, no, no Tiene a mi Espérate 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 Tengo que traer a mi hermana de nuevo para acá Tengo que traer a mi hermana de tu vida para acá Para que venga Hay unas cuantas complicaciones Yo he involucrado a Omar Chilena En vivo Omar Y eres el productor de lo duro Aplausos Omar Prodúcele uno ¿Usted cree que usted pueda colaborar? No, mañana mismo porque se tiene que ir para allá Hasta ahora mismo nos frenamos allá Yo estoy desacatado Y nosotros te damos el espacio Y nosotros te vamos a Omar Ok Y nosotros te vamos a dar el espacio Para que Omar sepa De que como él tiene que regresar nuevamente a Pedernales Para que cuando esté el tema listo Lo antes posible Pues también estrenarlo en este espacio Y que la gente le llegue El antes y el después Así también lo subiremos a la página de Sosobrita A Capé A los demagogos A todas las páginas que pertenecen a este clan Rayo Music Vamos a subirlo también de manera gratuita Para que la gente le llegue Te vamos del apoyo como podamos acá No, claro, claro, claro Gracias Ojalá que esto te sirva de experiencia Y fue como te dije ayer Que esto no te No te tumba al contrario No te aflija No te aflija Que te dé más fuerza Sí, sí De seguir adelante Porque es que Como dijo Jota Cuando una puerta se te cierra Se te abren miles Miles, miles, miles Porque tú viniste a Santo Domingo Con la esperanza de una entrevista Y ya mira todo lo que te está llevando Amén Y sabe que va a tener el apoyo de todo Porque está involucrado Trujillo que está involucrado Trujillo, venga a ver Me están hablando de eso Entonces todo por favor Dominican Business también Dominican Business Está involucrado Rompiendo récords Está involucrado con el video Si en el futuro Si en el futuro Te veo en el programa de Alofoca Haciendo coro con Alofoca Saqueme a palo Mire Mi hermano Saqueme a palo Atención rompiendo récords Atención rompiendo récords Tiene que darle el presupuesto De ese joven del video Usted posteó el video Porque le gusta mucho La controversia bacana Bien, usted apoyó Ahora apoye la causa real A usted le sale el video Busque el producto que usted quiera Sí, sí Cualquier O si no O Mar se encarga de eso Le hacemos un presupuesto Sin bacano Para meter mano con el video Está involucrado Y si no lo hace Atención topo La vamos a salir a rompiendo Había algo Había un beso Que lo que vivía anoche Gritando Gritando Sí, pero no lo mencione a él ¿Me entiendes? Y es mejor Está solo Que está haciendo coro Con pana falso Nadie me visitó El primer de marzo Donde estaban esos pana Cuando yo estaba de calzo Solo con mi sombra Mi soledad la comparto Que Dios me perdone Si estoy equivocado Pero con gente doble cara Yo no la quiero a mi lado Demasiado yo ayudo Y con mala fe me han tratado Uno lo trata como humano Y como quieran Salen virados O entonces dime tú Dime tú en qué creo Si en el mundo que yo vivo Está lleno de fariseos No se cumplen los deseos Esta es la realidad Yo vivo en un mundo Ah, pero bien Está bien, está bien Hermano Con un par de versos ahí Hermano, desearte Todo el éxito del mundo Ya tú coordinarás Con nuestro hermano Marchilena Que está por ahí A ver qué podemos hacer Y para adelante Mi hermano Amén, amén Muchas bendiciones por ustedes Éxito hermanito Espérate, espérate Eso es eso Las redes sociales Que la gente pueda seguirte Me pueden seguir Arroba JNay Music Bien, muchísimas gracias hermano Por haber estado con nosotros Esperamos ya ese tema De la mano de Omar Chilena Acá para estrenarlo El que elija ustedes yo hago No, no El que elija el productor El que elija el productor Ya Yo me voy a sentar No, me voy a sentar contigo Y te voy a cantar Ya Dos docenas Y tú me dices Como debe ser ¿Cuándo te regresas A Pedernales? El sábado El sábado Sí, perfecto Vamos a ver si se mueve Digo, depende De lo que Vamos a ver Tú coordinas con Omar Si tienen tiempo Hacerlo Y meten manos hoy Y mañana Como ustedes crean Y vamos para adelante Mi hermano Bendición Continuamos Soy Homero Suéltame una De baby broccoli Is in the house De calcadies Chile S&M De vieja produción 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 ¡Suscríbete!